Bueno, seguimos con más profesoras del Colegio Cristóbal Colón. Dunia Muñoz, Dunia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tus niños y fin de curso y becker. Sí, porque los míos son de sexto, están terminando este año ya, y entonces también habíamos pensado que era un día muy bonito, era más bonito hacer una convivencia que la típica fiesta a fin de curso, y entonces hemos quedado y a ver cómo sale la cosa, que me imagino que saldrá muy bien. Tienen preparado unos poemitas y demás. ¿Qué van a hacer tus niños? ¿Alguna rima? Una rima, sí, que se han inventado algunos, y a ver cómo sale. Pues muchas gracias, Dunia, buenos días. Gracias, buenos días.